Bueno, rumbo a la Copa Oro, México contra Costa Rica este próximo sábado, 27 de junio, a las cinco de la tarde, en el Orlando Citrus Bowl. Ahí está esta situación de que el tema climatológico no le está ayudando en demasía a la selección mexicana para trabajar. Hoy estuvo, si no mal recuerdo, en el gimnasio, pero el que sí ha estado atento es Juan Carlos Zúñiga, a quien le saludamos con muchísimo gusto, quien está allá en Orlando y que está siguiendo a la selección. Este no es la sombra, pero sí está muy pegado a la selección. Zúñiga, ¿qué tal? Yo también les mando un saludo, señores, allá a toda la mesa de TDC Portes Total. Aquí seguimos. Bastante, bastante a gusto en esta noche, un día donde la verdad no le ha ido nada bien a la selección mexicana de fútbol. Les cuento lo que sucedió. Cante, por supuesto, en las mañanas cuando estaba entrenando la selección mexicana y decidió el día de hoy pasar el entrenamiento a la tarde, por ahí de las seis y media iba a entrenar el equipo mexicano. A las cinco empezó a llover bastante fuerte aquí en Orlando, básicamente todos los días está lloviendo, yo de verdad no sé cómo no se dio cuenta la gente de selección nacional que todos los días llueve aquí en Orlando entre cinco y siete de la noche. En fin, yo creo que pensaron que hoy no iba a suceder, finalmente el clima le hizo una mala pasada a la selección mexicana de fútbol, no pudieron entrenar, no por la lluvia, sino porque por lo general aquí en Orlando son tormentas eléctricas y eso provocó que la dirección de selecciones nacionales cancelar el entrenamiento del día de hoy. México se quedó en el hotel de concentración, ahí estuvieron varios mexicanos, ya estamos viendo imágenes de lo que sucedió el día de hoy ahí en el hotel, vemos a la gente con la máscara de Javier Hernández, de Carlos Vélez, en fin, muchos aficionados que han hecho el viaje de diferentes ciudades que están cerca aquí a Orlando, como Miami, como Tampa, que han venido para el partido del próximo fin de semana, evidentemente ningún jugador quiso bajar, por supuesto, a saludar a la afición, a por lo menos que los vieran de la responsabilidad que tienen para este partido de fútbol, que será el próximo fin de semana en el Citrus Bowl, la casa del Orlando City, así que señores, no por afectarles, pero insisten en el tema, de verdad, hasta en el teléfono celular, sale si va a llover o no va a llover el día de hoy, y ha venido siendo muy recurrente en Orlando en los últimos días. Bueno, ahí está Zúñiga punzante con esta situación climatológica, pero al final de cuenta, todo puede pasar con el clima. Pues que a lo mejor sí sabía que iba a llover, pero el pronóstico es que para el día del partido, ¿no? Puede pasar. Puede ser. Los big dollars, baby. Sí, hay que proteger el dólar. ¿Por qué se dice como Pepe el toro, Zúñiga? Pero se te quemaban las alas, por decirlo, ¿verdad? Parece ayudante de la isla de Gilligan, pero pues hay que darle chance. No vi la isla de Gilligan, es de los 60 y no me... No, 70, ¿verdad? Pasaron. Lo que sea, o sea, lo que sea. Del 85 para acá, lo que quieras. Y más o menos, porque del 90 me acuerdo. Parece recluta de marinerito. Bueno, ahí está Juan Carlos. Pero sí se acordaron de Pepe el toro, mira. Exactamente. Ah, que es más viejo. No, pero ese es el cine de oro de México. Y de Chabelle y Pepito contra los viejos. Sí, ¿no? Y de la risa de la patándolo. Salma, machita, de eso sí te acuerdas. A ver si le dicen lo mismo ahorita. Juan Carlos, ¿qué pasa con esta selección después de que la siguen reventando? De acuerdo con ustedes, señores, son errores que se pueden evitar, insistimos, pero bueno, finalmente no podemos jugar con la naturaleza. Esta vez le hizo una mala pasada a la selección mexicana de fútbol, que trabajó por ahí en el gimnasio, algunos aspectos físicos que todavía tuvo que puntualizar el preparador físico de la selección nacional mexicana. Mañana el entrenamiento será muy temprano, por ahí de las nueve de la mañana, donde podremos hablar con los futbolistas de la selección mexicana, y más tarde hablará el técnico Miguel Herrera, prueba lo que será este partido contra Costa Rica. México tendrá que entrenar medianamente rápido porque después de ellos vendrán las selecciones de Costa Rica también para su entrenamiento y preparar lo que será este partido. Les platico un poco qué podría presentar Miguel Herrera, evidentemente a que mañana confirme la alineación el propio Pioco. Memo Choa en la portería, pues ya lo habíamos platicado, ¿no? A lo largo del día que no había rotación de arqueros, hay que darle espacio a Memo Choa por el poco tiempo que tuvo allá en Europa. La línea de tres que la conformarían el Maza Rodríguez, Diego Reyes y Héctor Moreno. Los carrineros que son inamovibles en este esquema de Miguel Herrera, que lo llevó a la Copa del Mundo, los campeones con el América, tanto Paul Aguilar como Miguel Aguirre, que ahora juega en el fútbol europeo. En la media cancha tampoco le va a mover, estará el Gallo Vázquez con Andrés Guardado, Héctor Herrera y adelante Javier Hernández y la opción más viable en este momento sería Oribe Peralta para aparecer en el ataque de la selección nacional mexicana. ¿Qué les parece señores? ¿Harían alguna de ustedes alguna otra modificación? Yo la verdad me gustaría ver la dupla Carlos Vela, Javier Hernández, es decir, jugadores que quizá no han tenido tiempo en la adaptación del sistema de Miguel Herrera, pero quizá también el propio Piojo se va por la segura, ¿no? Parece señores que como el que no le conviene mucho a Miguel Herrera. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema de audio, pero me parece que es normal con Miguel Herrera el que tenga que manejar una situación pues lo más obvia, lo más tranquila, porque no está para situaciones de experimentos en este instante. Zúñiga. Pues sí, insistimos a reserva de lo que pueda presentar en Miguel Herrera, esto es más o menos un bosquejo de lo que podría ser la alineación titular para este fin de semana y seguramente compañeros lo que vendrá presentando Miguel Herrera a lo largo de esta Copa Oro con algunas variantes, seguramente los hermanos Dos Santos estarán en la banca para tratar de meterle chispa en caso de que México lo necesite en una parte complementaria. Tendría que pasar México literalmente caminando la primera ronda de la Copa Oro, no tendría ningún problema, lo hemos mencionado más allá de broma o no, la verdad es que igual y hasta once conos le pondrían más resistencia a este equipo de Miguel Herrera. Lo que sí señores es que aquí se respira otro ambiente completamente diferente, es muy distinto mi querido Abraham y tú lo sabes, trabajar con la selección A y no con la pedacera, con lo que fue hacer el ridículo allá a la Copa América, aquí está la selección ganadora que dirige el buen Miguel Herrera, ya dejen de acribillar a Miguel Herrera, déjenlo trabajar, va a ganar, escúchenme bien, va a ganar la Copa Oro, no caminando porque va a enfrentar a Estados Unidos en la final, pero le va a ganar a Estados Unidos, le va a doler a Estados Unidos y México va a ganar la Copa Oro y Miguel Herrera seguramente estará en Rusia dos mil dieciocho con esta selección nacional, más allá de los errores que ha cometido, si tuiteó a favor de un partido político, si hace o no comerciales, es Miguel Herrera, no lo vamos a cambiar, insisto, mañana ya escucharemos lo que nos dice el pioco, por lo pronto señores, pues yo les mando un saludo, aquí seguiremos estos días en Orlando, sufriendo un poquito, allá a mis espaldas, la alberca, todavía sigo pensando si me voy a aventar un chapuzón, ya por acá, pues casi es la medianoche, la estoy dudando todavía, pero la verdad es que está bastante rica, y por cierto, si vieron que se me empañaron los lentes, pues es por la humedad que evidentemente uno no puede controlar. Mañana nos estaremos viendo en TBC Deportes al día, en TBC Deportes Total, para analizar evidentemente lo que dijeron los jugadores, lo que platicó Miguel Herrera, y sobre todo el esquema que presentará ante una selección de Costa Rica, que sin duda alguna la baja más sensible es la de Keylor Navas, el jugador del Real Madrid, el capitán de esta escuadra, el portero que no podrá estar por una lesión que, por cierto, no tuvo que ser quirúrgica, no tuvieron que operar a Keylor Navas allá en Madrid. Les mando un abrazo a todos, muy buenas noches. Bueno, gracias Zúñiga, sí, me imagino que te va a estar costando mucho trabajo saber si te vas a meter o no a la alberca después de lo que ha sido, pues este día al final de cuentas, Miguel no puede hacer más, se tiene que ir por la segura desde este momento. Oye, pero anda muy propiojo, ¿eh? Ahora Zúñiga. Va a quedar grabado. Sí. No, digo, tampoco quiero decir que hay que estar en contra, simple y sencillamente. Quizás si se mete a la alberca, cuando salga ya no, pero eso es otra historia. Y luego le pasa en el camino, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, en el tránsito. La sesión de datos que no le pasa. Vamos a regresar.